Muy buenas gente, hoy traemos un nuevo artrópodo, ¿vale? Se trata de un miriápodo, el escalopendra gigante o escalopendra vietnamita. Su nombre científico es Escolopendra subespínipe y bueno, creo que es una de las especies más conocidas, ¿vale? Entre los aficionados de los artrópodos. Vamos a bailar un poquito más de cerca y vamos a hablar sobre ella. Bueno, primero quiero deciros que lo tenemos aquí, ¿vale? Para poder grabarlo mejor. Es un escalador muy bueno, puede escalar por zonas lisas, ¿vale? Y por lo tanto, si lo pusiéramos solo con la caja, se saldría y tendríamos que estar todo el rato parando a cogerlo para grabar. Vamos a que lo veáis. Mirad qué preciosidad. Se encuentra en prácticamente toda la zona de tierra húmeda del Océano Índico, ¿vale? Hacia tropical y subtropical, Sudamérica y América Central, Caribe y tal. Y bueno, muchas de esas zonas es por introducción o directamente porque se ha expandido un poquito, ¿vale? Tiene mucha variedad de colores. Por lo general suele ser entre tonalidad marrón y rojiza lo que es el cuerpo, los segmentos. Y las patas amarillas, rojitas, naranjas, ¿vale? Varían entre esas tonalidades. Esto crea mucha polémica entre carácteres tazonómicos, ¿vale? Porque muchos autores piensan que tienen muchas sus especies, otros piensan que no tienen sus especies. Y bueno, otras de esas especies ascienden a especies. Por lo tanto, yo considero que no tiene sus especies y que directamente tiene una variedad de colores, ¿vale? Si no, muchos de esos ascienden a especies. Como esto crea tanto de polémica y tal, vamos a hablar con él como especie y fin, ¿vale? Las tonalidades también dependen sobre la localidad. Muchas veces cuando, por ejemplo, se compran pichitos de captura, aunque sean legales y tal o lo que sea, se añade la localidad y fin, ya que puede variar un poco, ¿vale? No suele pasar los 20 centímetros, pero hay muchos ejemplares de unos 25 centímetros. Mirad qué tamaño, es precioso, ¿vale? Crecen muy rápido, es un dato muy importante. Y se alimentan prácticamente de todo, de cualquier insecto y artrópodo. Y ya que hemos dicho que tiene mucho tamaño, también puede coger lagartijitas, ratones, es muy oportunita y lo que se encuentre va a intentar comérselo. Lo agarra y lo rodea con sus patas, que se agarra muy bien, tanto que puede dejar la porsona lisa, así que hay que tener cuidado. Y con las forcípulas, que serían las tenazas, no se ven, que tiene ahí en la cabeza, inyecta el veneno en la presa, ¿vale? Tiene un veneno muy doloroso, ¿vale? Y además es bastante potente. Solo se ha registrado un caso de muerte de una niña de 7 años. Pero, vale, cada uno de los que evitáis manipularlo, como siempre decimos, evita manipular cualquier animal, cualquier artrópodo o animal venenoso. Y menos con las manos, además que no dudo en picarte. Es muy rápido, es muy ágil. Eso toques casi todos los calopendras, pero bueno. No te asustes, no pasa nada. Y bueno, a la cámara no le gustan mucho los calopendras, pero bueno, seguimos hablando sobre él. Hemos dicho lo de veneno potente y tal. Y bueno, lo tendremos en un terrario de tapa superior, ¿vale? Antifuga o directamente, por ejemplo, en un tupper métrico, que yo lo recomiendo así, vaya. Él vive directamente en este tupper. No lo hemos puesto en un transportín para mostrarlo. Ya aquí vive, o sea, aquí vive, donde lo estáis viendo. Tiene muy bueno su cierre de la tapadera. Y los agujeritos, lanzamos la ventilación dependiendo de si donde estés. Ya que al tener mucha humedad puede creer hongos, ¿vale? Tiene que tener una buena ventilación. Los agujeritos que le hagáis, tienen que ser lo suficiente chiquitillos para que no se salga. Ya que se puede escapar por agujeros que son un tercio del grosor de su cuerpo, ¿vale? Tened mucho cuidado que hay mucha fuga en cautividad. ¿Qué más? Vale, la temperatura la tendremos entre 23 grados, entre 23 grados y 27 por el día. Y puede descender hasta abajo entre 18 y 20 por la noche. La humedad entre 75 y 80. A mí me gusta ponerle un platito con agua y luego otro con mucho papel y esponja mojada. Bastante húmedo y ya él se coloca. Y bueno, de sustrato usaremos fibra de coco o turba, ¿vale? Esto hace que tenga bastante humedad, que la retiene la humedad. El animal, bueno, si quieres cuando hay debajo, mirad cómo escava. Hay que darle unos 10 centímetros o 15 de profundidad. Aquí tiene menos, ya lo sé. Igualmente está pendiente de pasarle a un sitio más grande, así que no os preocupéis. Y hay que darle unos 10 centímetros de profundidad por lo menos para que pueda enterrarse. Es un animal que vive sobre los 10 años, ¿vale? Es bastante, digamos, longevo, que está bien tener un bicho de estos para lo rápido que crece, ¿vale? El tapet, si podéis tener una altura mucho más alta, pues no hay problema. Pero lo normal es que tenga un terrario de 40 por 30 por 30, ¿vale? Para un ejemplar adulto. Por eso digo que este hay que cambiarlo, ¿vale? ¿Qué más tenemos que decir? Creo que ya está, ¿no? Hemos hablado suficiente sobre el terrario, hemos dicho, no lo humedad, limitación y tal. Pues bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Es un animal precioso. Mirad, es muy ágil, como he dicho, y rápido. Fijaros, los coletazos que pega, eso también lo hace cuando coge sorpresa. Y nada, espero que os haya gustado y próximamente más. Vamos a verlo un poquito. Mirad lo que preciosidad. Mirad la antena. Qué bonito. Y pues nada, no os lo digo más, que espero que os haya gustado. Y pues nada, no os lo digo más.